Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo con estas palabras, Sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra y sometenla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Muy bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Hola, yo soy Moisés Sadoña, soy pastor asociado como misionero aquí en la Iglesia Universitaria. Y me acompañan unas amistades, y quiero que cada una se presente para que ustedes también las conozcan. ¿Qué tal? Un gusto, mi nombre es Beyeret Jiménez, estoy estudiando el doctorado en Consejería Familiar. Mi nombre es Oscar Castillo, y soy docente aquí en la Universidad de Montemorelo, en la área de conducción coral. Mi nombre es Arleth Italujo Chinurales, y estudio el sexto semestre de la carrera de Medicina. Muy bien, vamos a estudiar durante este trimestre una lección muy interesante, con el título, La Promesa, el Pacto Eterno de Dios. Pero antes de iniciar, Beyeret, ¿puedes tenernos una oración? Claro que sí, inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por tus bendiciones, te agradecemos por tener la oportunidad de conversar y de estudiar esta lección, que tú nos guíes y nos acompañes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Ahora bien, cuando hablamos de un pacto, cuando hablamos de un contrato, nos viene a la mente, pues, un pacto matrimonial, un contrato de negocios. ¿Qué es en sí un pacto? Para ustedes, ¿qué es un pacto? Yo creo que el pacto tiene que ver con dos personas o dos instituciones o dos entidades en las que entran en un arreglo mutuo, en el beneficio de las dos partes. En un pacto, yo siempre quiero pensar que ese sea un beneficio común. Eso es lo que pienso. Claro. A mí me hace pensar un poco en esto de, más cuando estás con un amigo y dices, bueno, vamos a hacer un pacto de aquí a tantos años o vamos a hacer un pacto de aquí a poco tiempo. Pero es con alguien que conoces, puede ser de negocios, puede ser con una amistad también, ¿no? De negocios, bueno, llevamos a otra esfera también. Pero usualmente es alguien que conoces y que por lo menos confías en esa persona. Sí. El problema de un pacto para muchas personas es que, como lo mencionabas, la confianza. Que es, pues confías en la otra persona con la cual estás haciendo el pacto, pero muchas veces las personas fallan. Muchas veces las personas caen y pues no cumplen su parte. Y se supone que ambas, ambas partes van a cumplir en este pacto. En la Biblia nosotros tenemos esperanza en un Dios que hace un pacto. Es un pacto más allá de un pacto sencillo humano. Es un pacto divino. Y hay algunos textos que me gustaría compartir con ustedes. Y vamos a iniciar antes leyendo Génesis, el capítulo 1. Ahí en casa o donde sea que estés, te invito a acompañarnos en la Biblia leyendo también. Génesis, el capítulo 1 y el verso 1. ¿Qué nos dice? Dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué significa esto? ¿Qué tan importante es esto? Dios inicia, o para que nosotros entendamos quién es el que hace el pacto, Dios no inicia de una manera en la que Él está básicamente diciéndonos, oye, yo así, no da una posibilidad de que otra persona haga o crea, sino Él inicia de una vez con una oración diciendo, al principio yo hice el cielo y la tierra. Es interesante porque el pacto que hace es un Dios eternal con un ser creado como lo soy yo. Otro texto que me gustaría compartir es el Salmo 100 y el verso 3. ¿Alguien lo tiene? Sí, dice de la siguiente manera. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Muy bien. Entonces, explícame, Arlet, un poco de ese, ¿quién es el que está haciendo este pacto y por qué es tan importante? Bueno, aquí podemos ver que al principio Dios nos explica, ¿no? Que, como mencionábamos, que Él comienza el pacto dando ya un beneficio en favor de la humanidad. Entonces, la humanidad quizá en ese momento aún no había entrado al pacto. Y es maravilloso que en este versículo nos dice que nosotros, pues no nos hicimos a nosotros mismos, pues valga la expresión, sino que reconozcamos que fuimos hechos por Dios. Entonces, esa es la importancia, dar ese reconocimiento. Es como responder esas preguntas existenciales, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cómo fui creado? Bueno, aquí Dios nos está respondiendo de una manera bonita. Pues yo no estaba allí, yo no estaba en la creación. Y es algo que nosotros debemos, pues, entender por medio de la fe. Sí. Porque cualquier teoría que se dé en cuanto a la creación de la humanidad debe aceptarse por fe. Si es, pues, la evolución, ellos también lo van a tener que aceptar por fe. Porque no estaban allí, no vieron el proceso. Y nosotros entendemos que el que hace este pacto es el Dios creacional. Otro texto, Isaías, el capítulo 40, el verso 28. ¿Qué nos dice? ¿Alguien lo tiene? O yo lo busco. Déjalo. Bueno. Mientras que lo estamos buscando, Dios es un Dios tan maravilloso que no solo hace de nosotros un pacto eternal, sino que también nos crea de una manera singular. Nos crea a su imagen y a su semejanza. ¿Qué nos dice Isaías? Dice, Isaías 40, 28, ¿verdad? Sí. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Muy bien. Es interesante que Dios nos está intentando dar a entender otra vez. ¿No has entendido? El que ha hecho todo esto es Jehová. Pero ahora, ¿cómo nos hizo? ¿Qué fue lo importante de la creación de la humanidad a diferencia de la otra creación? Es bien curioso que cuando empezamos y dijimos nuestras definiciones que teníamos nosotros en nuestra mente de lo que es un pacto, y ahora justamente estamos hablando de que vamos a tratar durante todo este trimestre de un pacto, pero no de dos entes iguales. Es un pacto en el que Dios es creador, cosa por la cual nosotros no estamos ni cerca de estar al mismo nivel, y nosotros su creación. Es un pacto entre el creador y su creación. Entonces, el asunto que tenemos que resaltar también es la voluntad de Dios, del creador, del supremo creador del universo, la voluntad que tiene de crear, y de entrar a un pacto con sus seres creados. Con un ser infinito. Exactamente. O sea, él se sale de su... Y justamente da introducción a esta pregunta que vas a hacer acerca de cómo fuimos creados. Bien, muchas gracias por estar con nosotros hasta ahora. Voy a invitarles a seguir con nosotros después de este breve receso. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Génesis capítulo 1, verso 27. La palabra hebrea, Selem, imagen, denota el contorno de la sombra de una figura. Y Damut, semejanza, lo interpretamos como la semejanza de esa sombra con la figura. A semejanza de Dios, el hombre tenía la capacidad de escoger, es decir, la libertad de pensar y actuar, con referencia a imperativos morales. De este modo, era libre de amar y obedecer, o de desconfiar y desobedecer. Dios creó a la humanidad a su imagen, para que pudiera existir una relación profunda entre él y nosotros. El desprecio de Adán y Eva por la voluntad de Dios destrozó esa relación. Sin embargo, Dios tenía un plan de contingencia, la restauración de la relación quebrada a través de Jesús, su hijo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Saben, tengo una pregunta. De acuerdo a Génesis, el capítulo 1, el verso 27, nos dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Barón y hembra los creó. ¿Qué significa ser creados a la imagen y la semejanza de un Dios eternal? Es uno de los versículos, vamos a decir, de la Biblia que a mí más me gusta, porque generalmente las personas quieren rebajar a Dios, a decir, y se hizo hombre, cuando en realidad Dios nos elevó al ser humano a imagen suya. Hay un término teológico que se usa, que es la inmanencia de Dios entre nosotros. Es la manera que Dios usa para relacionarse con sus hijos. Y en el momento en el que él eleva a la raza humana para que tenga una interacción con él, una interacción inteligente de libre albedrío, eleva a esa contraparte de él, a esa creación, la eleva a imagen suya. Y cuando hablamos de imagen y semejanza, hablamos de lo interno y también lo externo. En el sentido de que mi mente, mis pensamientos deberían estar inclinados siempre hacia lo bueno, hacia el amor. Y nos dice la Biblia, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Eso es quien es Dios por dentro. Y hablando de nuestras facciones físicas, Dios también nos hizo a su imagen y a su semejanza. Definitivamente no somos igualitos en todo, pero sí nos parecemos bastante. Sí, claro. La lección menciona que, a ver, este término habla más como un asombro, un parecido a. Entonces se entiende que este versículo, a ver, no nos parecemos entre todos tal cual como tú mencionabas, pero somos iguales o somos parecidos. Es decir, con Dios tenemos un parecido también, no solamente en cuestiones como tú mencionabas, el físico, sino también intelectualmente, con esta libertad de pensar, de decidir y todas estas cuestiones. Bien, ahora cuando Adán y Eva estaban pues en el Edén, ¿cómo era la interacción que ellos tenían con Dios? Porque hablábamos de esa interacción, de lo divino con lo humano. ¿Cómo era esa interacción? ¿Cómo se llevaban, por así decirlo? Pues completamente abierta, ¿no? Entonces, ojalá y nosotros pudiéramos tener. Era la mejor abuela, si podría decirse así. Sí, era algo diferente a lo que nosotros vemos, pues la Biblia nos dice que estaban desnudos y en realidad no les afectaba, no lo veían como un problema. No sabían que estaban desnudos. No sabían que estaban desnudos. Y no solo eso, sino la conversación. Normalmente cuando inicia una relación, el muchacho va donde está la muchacha, hola, ¿cómo estás? Y el inicio de la conversación, que por lo menos el registro bíblico que nosotros tenemos, Dios es el que inicia esa conversación hacia la humanidad. Y los bendice. ¿Y qué les dice? Acompáñenme, por favor, ahí en casa también, a Génesis, el capítulo 1, el verso 28. Los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicados, llenar la tierra y someterla, ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Qué significa este método de comunicación o estas palabras que da Dios? Posiblemente será, si lo podemos comparar, a que Dios nos hace sus colaboradores, vamos a decir así. Dios creó todo en seis días. Creó el pasto, creó la vegetación, los animales, hizo funcionar el sol y la luna y las estrellas. Todo lo hizo, pero no le pidió a que los leones estuvieran encargados de los demás animales, sino que Dios elevó al ser humano otra vez, a su imagen, a su colaborador, su amigo, su creación más alta. Decir, quiero que no solamente te cree, para que seas parte del ecosistema, o de lo que le den, vamos a decir así, no, quiero que tú me ayudes a ser soberano, inclusive también para llenar la tierra, para que crea más, entre en el juego mío de creación, tanto cuidando mi creación, como también expandiéndola. Muy bien. Y también, pues hay cierta confianza. Sí, 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 totalmente. Es que Dios le otorga al ser humano en ese momento la misma capacidad, no tal cual como esa, la que tiene Dios de crear y eso, pero él dice, bueno, fructifícate, crece, expande. En otras partes de la Biblia dice, como que expande tus carpas, y esto es lo que nos ofrece hoy. O podemos crecer, no solamente, a ver, en lo que es reproducción y eso, sino crecer también en todas las áreas que tenemos espirituales, en nuestra área personal mental también, o sea, nos da mucha capacidad Dios para que desarrollemos. Ahora, en este primer pacto que Dios hace con Adán y Eva, que los deja de encargados, por así decirlo, de la creación hecha, Dios les da una sola regla, podemos decir. Les dice, ¿saben qué? De ese árbol, de este árbol, no podemos comer. Pero no era algo negativo. Tenían todo un Edén, lleno de árboles y plantas, de los cuales ellos podían degustar y comer, y seguir viviendo eternalmente. Vemos ahora que alguien rompe ese pacto, y al romper ese pacto es donde empiezan, por así decirlo, las desgracias. ¿Qué tan importante es para nosotros la obediencia? Como lo vemos aquí con Adán y Eva. Y bueno, es que cuando estamos hablando de un pacto, creo que lo habéis mencionado en la sección anterior, ¿qué pasa cuando uno falla? Que fue en el caso de la humanidad. Dios sigue manteniendo, gracias a Dios, Él sigue manteniendo su pacto, y no mueve su palabra diferencia de cuando hacemos un pacto con nuestro amigo, o con alguien más. Y ahora Dios nos pide todavía que vuelva otra vez conmigo, obédeceme, ¿te acuerdas? No nos abandonas. No nos abandonas. No nos abandonas. Saben, tenemos una pregunta para el experto, y la pregunta dice, ¿Hasta qué punto la ley de Dios funciona en paralelo al mandamiento dado en Génesis 2, 16 y 17? Muchas gracias por la pregunta. Y quiero comenzar con esta frase, Dios quiere evitar que abramos la primera puerta hacia la desgracia. Cuando hablamos de la experiencia del Edén y la ley de Dios, vamos a encontrar por lo menos dos paralelismos. El primer paralelismo es el de la justicia. En Génesis 3 se habla que Adán y Eva por un solo pecado, uno solo, tuvieron que salir del Edén. Y también en el libro de la ley de Dios se dice que si fallamos un solo mandamiento, uno solo, nos hacemos culpable de todos. Y miremos cómo lo dice Romano 6, 23. Así que en ambos lados, en el Génesis y en la ley, hay un paralelismo de la justicia. Pero también hay otro paralelismo extraordinario, que es el paralelismo del amor y la gracia. De hecho, la ley de Dios es una expresión del amor de Dios. El cumplimiento de la ley es el amor. Y lo mismo, en el Edén, Dios le dijo a Adán, después de formar una tierra preciosa y perfecta, le dijo, no comas de un árbol. Pero miren, frente a eso estaba la opción de comer de todos los árboles que habían en el huerto. Lo mismo en la ley. El Señor nos dice, por ejemplo, no robes. Pero frente a eso, ¿qué tenemos? El disfrutar la alegría de la honestidad, el placer de ser veraces y el gran gozo de tener la confianza de la gente. Así que Dios nos ofrece más opciones por su amor. Con esas negativas de los mandatos, nos abre la oportunidad de una aventura maravillosa de relación con Él. Así que pensemos en esto y que el Señor nos ayude a evitar ese pecado para no abrir la puerta a la delbras. Agradecemos la aportación del experto y ahora continuamos con esta maravillosa lección. Después de que Dios le diera ese reglamento, esa ley a Adán y Eva, algo pasa. Y pues se habla de la confianza que nosotros tenemos con nuestro Dios. Se habla de hacia dónde está ese pacto. Nosotros cumplimos nuestra parte. Dios siempre va a cumplir su parte. Pero de acuerdo a Génesis, el capítulo 3, el verso 1 al 6, ¿qué nos da a enseñar esta historia, esta lección? Pues una... Bueno, algo que me gustaría resaltar es que comienza diciendo que tendemos a creer en aquello que conocemos. Y instintivamente aquello que no conocemos pues nos genera confianza, ¿no? Entonces es aquí donde Satanás comienza a mostrar nuevamente esa astucia que había mostrado en el cielo para engañar a Eva. Y creo que esto da paso a la pregunta, ¿no? Que es... El primer factor fue la astucia de Satanás. Ok. ¿Y qué métodos, qué utilizó el enemigo para engañar? ¿Cómo fue? Antes de pasar eso también, nada más para completar un poco. Ah, es importante decir que el pacto no era el asunto de si comían de la fruta o no. No. El pacto es un pacto entre ellos en el que iban a vivir como padre e hijo en el resto de la eternidad. Un pacto en el que yo te creé, tú me ayudas con mi creación y vamos a vivir felices para siempre, como dicen en los cuentos. La confianza. Ahora, tenían esa situación con el árbol, pero sí es importante decir, este no era el pacto. Este, el pacto de Dios es un pacto de amor con nosotros por la eternidad que tristemente, pues Eva y Adán cayeron y rompieron ese pacto de amor. Entonces, este... ¿Y cómo entonces ahora sí? ¿Cómo Satanás usó? Pues es que se disfraza y justo antes de empezar este programa te había preguntado ¿de cuántas maneras se disfraza Satanás? Y entonces yo mismo pensé, dime cuáles son tus debilidades y yo te voy a decir de qué manera Satanás va a disfrazar contigo. Porque no es una... No es que Satanás se disfraza de la misma manera para todos, porque si no, todo el mundo supiéramos exactamente cómo se nos presenta. O sea, tú dime cuáles son tus debilidades y yo te voy a decir de qué manera se te va a disfrazar Satanás. Muy bien. Y en este momento, en esta parte de la historia humana, Satanás se presenta, como estabas mencionando, como alguien en la que ya conoces. Ella ya había visto este animal. La serpiente ya la había visto. No es como era algo nuevo para ella. Pero Satanás se disfraza así para hablarle, para engañarle. Y también el disfraz viene de una manera mezclando una verdad con una mentira. Dice, ¿acaso Dios te... ¿no fue que Dios te dijo esto, esto? Entonces, el engaño viene disfrazado de una manera en la que, pues posiblemente yo pueda creerlo. Pero llegamos al punto que también decía la lección, la diferencia entre Adán y Eva. Eva... Y muchas veces nosotros le echamos la culpa a Eva y decimos, ¡Ah, no, Eva! ¡Ah, cuando yo vea a Eva en el cielo! Sí. Pero en realidad, Eva fue engañada. Y Adán decidió. Usó su libre albedrío. Usó su libre albedrío. Eso es para nosotros una parte importante. Nosotros tenemos el poder de decidir. Sí, pero justamente que Adán, sí, claro, decidió no... Su amor no fue hacia Dios, su amor fue hacia su compañera. Pero ese es el asunto, ¿no? Si no hubiera habido esa tentación, si no hubiera habido ese árbol, si no hubiera habido esa fruta, ¿cómo se iba a poder determinar el... Como dijo nuestra compañera el libre albedrío, porque la señal del amor de Dios hacia nosotros es precisamente nuestra libertad de conciencia, nuestro libre albedrío. Por lo tanto, no es un asunto que Dios nos quiso probar, sino que en su naturaleza de amor hacia nosotros, Él quiso poner una demostración palpable, física, en la que tú decidieras por amor seguir lo que Dios quería hacer contigo. y por el amor que te tiene también, dejó a Adán decir, ¿sabes qué? Haz de cuenta que Adán dijo, sí, Dios, yo te amo, eres mi creador, pero híjole. Pero Eva... También amo a Eva. Sí, exactamente. ¿Saben? Después de que pues Adán y Eva cayeran, empezó pues la tristeza en la raza humana, en la naturaleza, empezó la desgracia, producto de la desobediencia como tal. Pero Dios no no se quedó allí. O sea, justo en el momento Dios le da una promesa. ¿Y qué? ¿Quién era esa promesa? ¿Qué era esa promesa? Bien, Él promete es es como que bueno, Él hizo el pacto, se ve ese pacto ahí quebrantado, hay una fisura, pero Dios dice a ver, no, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que este pacto es como usualmente escuchamos los plan B, A y de Dios, ¿no? Entonces como bueno, vamos a recuperar este pacto. Y hace una promesa en nuestra Biblia podemos encontrar que Dios promete y al Mesías que iba a venir, ¿no? Tan pronto pasa esto, Él promete a su hijo que iba a venir a salvarnos y restaurar otra vez ese pacto. Y eso es súper importante decir porque ahorita nos acompañaron y usó la palabra fisura, pero en realidad el pacto se rompió total, o sea, no hay, no es que hubo, ay, nos quedamos con un hilito agarrado, no, nos decidimos separar completamente, es como si Dios hubiera agarrado los dos extremos de ese pacto y de alguna manera que yo los invito y nosotros también a seguir con esta lección por todo el trimestre porque ahí es donde vamos a encontrar cómo es que Dios une ese pacto otra vez. Muchas gracias por acompañarme hoy y por ayudarme en el estudio de esta lección y ahí también te invito a acompañarnos la próxima vez. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!